Primer evento de firma de libro de Mike Crack luego de 2 años de pandemia Quédate para recibir más información y puedas ver a Mike Crack en persona Bueno chicas, bienvenidos a todos, soy Jamsava74 Y luego de salir a la venta el libro de las perrerías de Mike Miguel Bernal Montez hará su primer evento de firma de libro en Madrid y España luego de 2 años de pandemia La cual podrán asistir para que Mike junto con Río y Raptor le firme su nuevo libro de las perrerías de Mike Aparte que habrá mucha sorpresa pero eh, estate atento al siguiente video para enterarte más de estas cosas Si quieres conocerme en persona a mi y algunos compas, nos vemos en Madrid el jueves 31 de marzo Reserva ya tu entrada gratis porque estaré allí firmando mi nuevo libro, haciéndonos fotos y estrenaremos un episodio nuevo de las perrerías de Mike Aparte de esto habrá regalos únicos y exclusivos para los que asistan También se podrán tomar fotos, aparte en el evento proyectarán videos, canciones, spoilers Y harán un evento privado que será el estreno de las perrerías de Mike capítulo 11 Así que los que vayan a ese evento podrán ver antes el capítulo 11 de las perrerías de Mike Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de las notificaciones Y sin nada más que decir, me despido, adiós ¡Muy buena!